Es un detective de lo más singular Sigue cualquier pista hasta dar en el clavo Sherlock Holmes es el único y genial Sherlock Holmes como él no hay otro igual Con su lupa, con su pipa y su gabán Es inconfundible el terror de los gacos Sherlock Holmes es el único y genial Sherlock Holmes como él no hay otro igual Nadie más tiene alfato para dar con el ladrón O atrapar a malvado criminal Al caso más difícil puede dar la solución Pregunta, investiga, es astuto y sagaz Es un detective de lo más singular Sigue cualquier pista hasta dar en el clavo Sherlock Holmes es el único y genial Sherlock Holmes como él no hay otro igual Watson le acompaña donde quiera que va Es su amigo y su ayudante siempre a su lado Sherlock Holmes es el único y genial Sherlock Holmes es el único y genial Sherlock Holmes como él no hay otro igual Gracias por ver el video.